Estás escuchando, Vicente Fernández y sus invitados, aquí nomás por la mejor FM, noventa y cuatro punto uno. Siento el rey, X, H, E, D, O, la mejor, la mejor, noventa y cuatro punto uno, cuatro países y más de cincuenta ciudades en México, Estados Unidos y Latinoamérica, se rinden ante su grandeza, treinta mil watts, retornos de seis, esquinas, retornos de seis, fraccionamiento, bacocho, cuarto escondido, Oaxaca. Somos una empresa socialmente responsable, aquí nomás, por mucho, somos la mejor, un concepto de MBS Radio, una estación de radio antequera.